Este mundial es especial, porque estás vos, Huevito Acuña, el pibe zapalino que salió de su ciudad en busca de un sueño. Un sueño que se hace realidad. Con sencillez, humildad, esfuerzo y dedicación, hoy logra ocupar un lugar en el fútbol mundial. Marquito, no te imaginas el orgullo que hay en él, en ella, en ellos, en tu familia, en el barrio, en Zapala. Y el orgullo de cada neuquino. No te vamos a pedir que seas el mejor, o que nos traigas la copa. Para nosotros ya sos el mejor. Gracias por ser el primer neuquino defendiendo la camiseta de nuestra selección. ¡Vamos Argentina, carajo! Zafo bien Acuña, busca el penal Acuña, mete el centro. ¡Vamos! 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 Gracias.